En esta ocasión vamos a preparar michela helada o también conocida como michelada. Esta se dice que su origen es 100% mexicano, para ser más exactos, de San Luis Potosí. En un principio se realizaba con la cerveza clara, con limón y sal, hasta ahí. Pero se fue evolucionando y se fueron agregando lo que son una variedad de salsas y jugo de tomate, porque como buenos mexicanos no podía faltar el picante. Y como no, si hasta en los dulces y golosinas de los niños lo podemos encontrar. Y pues el tomate también es representativo también de México. Así que no se puede negar que de aquí es su origen. Aunque ya han salido diferentes tipos, estilos y versiones, dependiendo de las regiones, de los estados, o ya sea internacionalmente, porque ya es conocida mundialmente. En esta ocasión les voy a mostrar la versión sinaloense, que se incluye en salsas oscuras y también con un toque de camarón. Ahorita van a ver cómo la vamos a preparar y queda riquísima. Para empezar vamos a necesitar un tarro o puede ser también unos vasos de esos como de unicel, de esos grandes, como de un litro y pasadito. Aquí vamos a comenzar, lo primero es poner el tarro sobre el chamoy. Y aquí lo pasamos a un chilito, así para que se forme una capa o costrita en la boca del tarro. O vaso, ya sé que ustedes estén utilizando un vaso. Les voy a mostrar, yo estoy utilizando de este chamoy. Este chamoy ha salido muy bueno, también puede ser chamoy como ese de ciruela de nabolato, está riquísimo, también ese se los recomiendo. Pero ese está muy bueno, este me gustó. Este es el que tenía en esta ocasión. De chilito estoy manejando valentina, puede ser también tajín o miguelito en polvo o del que ustedes prefieran. Porque de hecho mi esposo me estaba comentando que Sala Fina sacó también un polvito que también está muy rico. Ahí ya es el que ustedes gusten. Y vamos a poner un cuarto de taza de jugo de limón. Yo utilicé cuatro limones grandes. Le ponemos también una pizca de sal, lo que recojamos así con nuestros dedos. Voy a ponerle una cucharada de salsa de soya. Estoy manejando la marca Pekín. Voy a poner una cucharada de salsa de jugo Maggi. Ahora vamos a cambiar a una cucharita. Vamos a dejar la cuchara por este lado. Y le voy a poner media cucharadita de salsa inglesa. Media cucharadita de salsa marisquera. En esta ocasión estoy manejando la marca Wichon. Es media cucharadita. Lo voy haciendo así para limpiar la cuchara. Tenemos media cucharadita también, ahora de salsa Wichon normal o salsa Wichon tradicional. Media cucharadita de salsa Chiametlán. Esta tiene un toque de camarón también. Y de chile de árbol. Creo que sí, es chile de árbol. Y media cucharadita de salsa botanera Wichon. Que también podría ser de la Valentina. Ahí tenemos ya la combinación de las salsas. Son las salsas picantes. Vamos a poner también media taza de jugo de tomate Kermato. Este estoy manejando. Para mí este es el más rico. Porque está también el Clamato. Puede ser el jugo B8. Como les comento, este es el más rico para mí. Así agregamos la media taza. Agregamos un cuarto de taza de jugo de camarón. Bueno, de caldo de camarón. Este yo lo cocí con un puñito de camarones, un tomate, un trozo de cebolla y dos dientes de ajo. También con un puñito de sal. Este es caldo natural de camarón. Y por último, ahora sí vamos a agregar la cerveza. Esta yo estoy manejando Heineken 0. Porque pues yo estoy lactando. Y el sabor es muy rico. Es casi igual que una cerveza, ni te das cuenta que no tiene alcohol. Entonces, para aquellas personas que no quieren tomar alcohol o que están en una situación como yo, que están lactando o por algún otro motivo, esta es perfecta. Ustedes pueden poner la de su preferencia, que aquí en Sinaloa se maneja más la Tecate, la Pacífico, cualquiera de esas dos o la que ustedes gusten. Así, la agregamos con el vaso un poco inclinadito para que no me vaya a espumar mucho. Ok, vamos a esperar a que se asiente un poco. Ahora sí voy a mezclar todos los ingredientes. Mmm, ya se me está haciendo agua a la boca. Por último, esto es opcional. Vamos a decorar con algunos camarones. Estos son con los quecos y el caldo. Así, pueden ponerle los que ustedes quieran. Para finalizar, vamos a poner este dulce. Yo lo conozco como tarugo o también de si en el empaque chile loco. Chilaca. Chilaca. Ah, de si en el empaque chilaca de tamarindo. Es chilito de tamarindo, bien rico. Que de hecho, pueden ponerle ustedes una varita de apio o en este caso yo le voy a poner el tarugo. Que yo lo pongo en esta ocasión así porque a mí me encanta. Me encanta este dulce y así se me antojó ahorita. Entonces, luego también nos sirve como popote. Ahorita se los voy a demostrar bien. Primero me voy a comer los camaroncitos. Ahora sí, voy a disfrutar directamente del vaso para probar la costrita de chamoy con chilito. Está muy rico. Mmm, riquísimo amigos. Está para saborearse de poquito a poquito. Quedó súper deliciosa. A esta si ustedes quieren le pueden agregar hielos, pero yo le puse muy fría la cerveza. También está muy helado el quermato y el consomé, o cómo se llama, y el caldo de camarón. No le quise agregar hielos para que no perdiera el concentrado y como ya las tengo heladas. Pero si no está tan helado el de ustedes, entonces le pueden agregar. No sé si ustedes sabían por qué se llaman chelas a las cervezas. Ya que en los años 50 se solía tomar la cerveza al tiempo en Estados Unidos. Pero ya como por ahí, como para el 60, 70, se empezaron a disfrutar ya, pero heladas. Allá se manejaba la palabra en inglés, enfriadas, que era child o cheles, como chili beer. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero de ahí salió ya lo que es chelada. Ahora es michelada. Esta la podemos disfrutar tanto un día después de una fiesta que la gente pues toma y el día siguiente necesita aliviar la resaca. Te despierta, te levanta el ánimo. También puede ser un día de antojo, un fin de semana que estás limpiando tu casa y para reanimarte. Y pues porque te la mereces. La podemos preparar también para vender. Ya les di las cantidades exactas de cómo preparar cada vaso, cada tarro. Y pues espero que les haya gustado muchísimo, que la disfruten mucho. Se antoja mucho también cuando andamos en la playita, en un día en que también vamos a disfrutar de unos ricos mariscos. Espero que les haya gustado mucho esta receta, esta deliciosa michelada, que la disfruten mucho. Quiero agradecer mucho a las personas que me han estado dejando sus comentarios. Por aquí les voy a decir algunos de sus nombres. Y aquí lo tengo en el celular, lo quise anotar para que no se me olvide. Pues está, muchos saludos muy especiales para Milo Muñoz y para toda su familia en Chihuahua, Chihuahua, que constantemente me están dejando sus comentarios, todo su apoyo. Muchas gracias. Saludos también para Jesús M.B., para Berenda Madrigal, para Alberto Flores Insunza, para Regina Sofía, para Kareli Contigo Vlogs, que ya tiene su canal, que la quiero felicitar muchísimo porque acaba de llegar a sus primeros mil suscriptores. Y también saludos para Venus, para Esther Jiménez, para Valentina Elizalde, así es el usuario. Y para Cristina G., muchos saluditos, muchas gracias por siempre dejarme sus comentarios. Y pues ya saben que si hacen esta receta, me encantaría que me etiqueten en cualquiera de mis redes sociales. En Instagram estoy como Iris Angelique, yo en Bajo Cocina Blog, y de igual manera también en Facebook. Y pues les agradezco mucho al haberme acompañado una vez más. Y aquí los espero en los próximos videos. ¡Suscríbete!